Se da la partida del clásico Alfredo Benavides y Alfredo Benavides 10 Canseco. Inmediatamente Mr. Rodrigo con Optimus buscan la punta. En el tercer puesto se ubica Royal Chariot. En el cuarto lugar Milan Derby. En el quinto puesto Mr. Lexis. En el sexto lugar, cerca al grupo, se aprecia Mr. Ninja. A continuación marcha Gugla Kenny. Luego lo hace Invencibildad. Más atrás corre Arizo, Crepúsculo, Paijan y Lujo. Se acercan a los últimos 1.400 con Mr. Rodrigo por dentro y Optimus por fuera. Mejora Gugla Kenny pasa al tercer lugar. En el tercer puesto ha quedado Royal Chariot. En el cuarto lugar Mr. Lexis. En el quinto puesto Milan Derby. Sexto lo hace Mr. Ninja. Más atrás Invencibildad, Chaquita. A continuación marcha Arizo, Henry Daddickson. Llegaron así a los últimos 1.100 metros. Hay pelea en la delantera, Optimus con Mr. Rodrigo. En el tercer puesto cerca Gugla Kenny. Cerca mejorando por fuera lo hace Royal Chariot. Cuando llegan a los últimos 1.800 metros. Ha quedado Optimus en la punta. De inmediato Gugla Kenny pasa al segundo lugar. En el tercer puesto quedó Royal Chariot. En el cuarto lugar Mr. Rodrigo. En el quinto puesto Mr. Ninja. Luego lo hace Mr. Lexis. Están en la última curva. Óptimo Gugla Kenny que ha dominado. Gugla Kenny ha quedado en la punta. Segundo Optimus. Tercero Royal Chariot. Cuarto Mr. Ninja. Y quinta Chaquita. De esta forma van ingresando a la recta final. Apareció Gugla Kenny en la punta. Segundo Royal Chariot. Tercero Mr. Ninja. Y muy abierta Chaquita. Faltando 250 para la meta. Gugla Kenny en la punta. Chaquita pasa al segundo lugar y se acerca. Faltan 120. Gugla Kenny en la punta. Se acerca Chaquita. Se acerca Royal Chariot. Falta en 100. Chaquita por fuera. Entró a dominar. Chaquita un pescueso. Ventaja en el segundo lugar Gugla Kenny. Faltan 20. Chaquita adelante. Chaquita media cabeza. Allí en la meta. Segundo Gugla Kenny. Tercero Lideris. Cuarto Lolo Forever. Quinto Mr. Ninja. Sexto Royal Chariot. Gana. El clásico Alfredo Benavides. Y Alfredo Benavides. Diez Canseco. El número 7. Chaquita. Con Víctor Fernández. Anteo Gugla Reverendo Benavides. Annette.